Hola, ¿qué tal mis amigos? Nosotros somos la hermandad norteña, compadre. Y aquí estamos haciendo, por ahí, canciones en vivo. Se llama Con Cartitas y Palabras, especialmente para usted, compadrito. Báilele bonito, dice, compadre. Y así suena bonito, compadre. Con caretitas y palabras, se enamora una mujer. Y cuando se ven perdidas, no se llaman a aborrecer. Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar. ¿Qué pensaría esa chaparra que yo le habría de rogar? Échale bonito, compadre. ¿Qué pensaría esa chaparra que yo le habría de rogar? Mejores citas, yo he tenido y les he pagado más. Mejores citas, yo he tenido y les he pagado más. Ponte más a esa chaparra que hoy empieza a enamorar. Y échale bonito, hermandad norteña, compadre. Ahí les va la despedida, aquí se las tengo atrás. La que no me quiera creer, tampoco la he de mirar.